Vamos a portar como militares patrullando el barrio Es un clicón de protección para el viejón Somos de acción Estamos con equipo como todos ya sabrán De 16 años a 25 Daily Modó, no se nos dio El estudio hoy nos gustó La bélica hada en nuestro ambiente natural Las armas largas nos dedicamos a cuidar A la plebada que enartillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás para una urgencia No la pensamos pa' pelear la penitencia Que en el jefe dependerá la situación Con un tablón damos terror al abuso